Hola, en este momento estoy en la casa de Diana Gutiérrez Ramírez, ella es graduada del Politécnico Gran Colombiano del Programa de Medios Audiovisuales. Aplicó a una convocatoria del Instituto Europeo de Diseño y ganó un curso para viajar a España. Hola Diana, felicitaciones. Cuéntanos qué estás haciendo en este momento. Hola, buenos días. Pues ahorita estoy ya empacando porque ya este viernes ya es el gran día para irme a España, a Barcelona, voy a estudiar Comunicación de Moda y pues nada, con muchas expectativas a ver cuál es el siguiente paso para mi vida profesional. Diana conoció el concurso gracias a la alianza que tiene el Poli con el Instituto y se inscribió a través de la página web. Expandé mi portafolio, me dejé de vida. Después ya de eso me mandaron como un correo diciendo que se quería aplicar una beca para ser asistente de tutoría. Me mandaron una citación para una entrevista para Skype, entonces me hicieron la entrevista y como a los 15 días me dijeron que me la había ganado. La familia. Eso es lo que más extrañará durante su tiempo por fuera del país. Su hermana le envió un mensaje especial. Me siento muy orgullosa de ella, es un sueño que ella ha cumplido por mérito de ella. Siempre lucho por cuestión de dinero, ganarse esa beca para que mis papás no tuvieran que pagar nada. Diana planea terminar sus estudios y continuar viviendo en Barcelona que según ella es la ciudad ideal para ejercer su profesión.